Se están utilizando 100.000 toneladas de asfalto, que se utilizaron básicamente para la construcción del tercer famoso carril, 18 kilómetros y medio en total entre Hudson y Dock Sud, y también en Hudson se está construyendo un centro de monitoreo y control de tránsito, lo podés ver ahí mismo en el peaje, Cristina. Y también tenemos muchas obras en ejecución, 80 domos, ¿qué es esto? Cámaras de seguridad, justamente para resolver uno de los grandes problemas que tenemos en la autopista Buenos Aires-La Plata, la cantidad de hechos delictivos. Para atacar este flagelo también se están colocando 4.400 columnas de iluminación. Barili, cuando vuelva a casa, atención, kilómetros 13 y 22, ya puede ver las nuevas lámparas de LED.